Telecorporación salvadoreña es, de momento, la única cadena de televisión que ha apostado por adquirir franquicias de programas y adaptarlos en el país. Bienvenidos a 3 a 3. Hoy conoceremos el top 5 de los talent show internacionales que se han adaptado en El Salvador. Antes de comenzar el conteo, recuerda que publicamos videos todas las semanas, así que suscríbete para más divertidos top 5. Para esta lista nos centraremos en programas enfocados en descubrir nuevos talentos en la música y el baile. Para otros formatos haremos un segundo conteo. Número 5 Código Fama Una temporada. Fue el primer reality show de niños en El Salvador, basado en el festival mexicano Juguemos a Cantar. El programa estaba bajo los derechos de la empresa Televisa y producido por Telecorporación salvadoreña. En la única temporada, realizada en 2005, Daniela Hernández fue la ganadora y representó a El Salvador en la edición internacional realizada en México. Número 4 Cantando por un sueño. Dos temporadas. Este programa, una franquicia de la cadena mexicana Televisa, fue producido por TCS e inició el 14 de septiembre de 2008 y fue transmitido por Canal 4. Y luego de 13 galas, el soñador Jonathan Rivera y la famosa Daniela Hernández resultaron ser los ganadores. La segunda temporada del reality show musical se estrenó el domingo 7 de marzo de 2010. Número 3 Bailando por un sueño. Tres temporadas. En abril de 2008, llegaba a la televisión salvadoreña este programa a través de Canal 4. El show fue realizado por Telecorporación salvadoreña, bajo el formato del programa mexicano, creado en el 2005 por Televisa. En la primera temporada resultaron ganadores Karen Solís y Giancarlo Reyes. En 2009 y 2010 se emitieron la segunda y tercera temporada. Número 2 Más que baile, una temporada. Este programa fue producido por TCS en colaboración con la productora española Guest Music en The Mall y emitido por Canal 2 en junio de 2015. En la primera y única edición realizada en el país, José González y Sara Alvarenga se convirtieron en los ganadores. A diferencia de los otros formatos, este no cuenta con la participación de celebridades ni famosos. Antes de revelar el puesto número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. Número 1 Kids. En 2015, Andrés Escobar se convirtió en el ganador de la primera edición del número 1 Kids, una franquicia española. Reto Centroamericano de Baile. En 2012 se realizó la única edición de este show, bajo la licencia de la cadena costarricense Teletica. Número 1 VIP. En mayo de 2006, Rawson Iglesias se coronó como el ganador de la primera temporada del número 1 VIP. Número 1. El número 1. Tres temporadas. Este talent show musical fue creado en 2012 por la productora española Guest Music en The Mall. La primera edición en El Salvador fue emitida en Canal 2 y dio inicio en septiembre de 2013. Luego de 13 galas, finalizó el 8 de diciembre del mismo año, resultando ganador el santaneco Jonathan Castro. En 2014 y 2015 se realizó la segunda y tercera temporada, resultando como ganadores Mauricio Anaya y Franklin Ardón, respectivamente. ¿Y tú? ¿Cuál de estos famosos programas adaptados en El Salvador has visto? Para otros top 5 suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros conteos.